Wow, wow, Maxudor, ¿y tus pantalones? Creí que este lugar era más seguro. Ah, claro, sí que lo es, ajá. Limpia bien el asiento cuando te vayas. Claro, lo limpiaré. ¡Ey! ¿Qué estás haciendo aquí, amigo? ¿Qué es eso? Ah, eh, nada. Ok, no terminé de modelarlo, pero mira, somos nosotros. Oh, es perfecto. ¿Sabes? El hecho de que Ryan haya ido a la justicia es lo mejor que le pudo haber pasado a su negocio. Mira cuántos clientes felices tenemos hoy. Es mi cumpleaños y quiero pizza. ¡Pizza! ¡Sí! Oigan, niños, vinieron al lugar correcto. ¿Vamos a darles pizza? ¡Oh, qué desastre! Bueno, yo podría ir a la cocina y preparar más. Buena idea, viejo. Yo les daré consejos espirituales a estas criaturas. ¡Wow! ¿Qué clase de horno es este? Una palanca. Ah, ok, salen cosas por ahí. ¿Y por aquí? Eh, ¿otras dos? Ah, 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 ah. Bueno, ¿ves esta línea que tienes aquí? Oh, malas noticias. Oye, Mani, ¿podrías venir un segundo? Hey, ¿qué sucedió aquí? ¿Qué? Ah, ah, ¿tú cocinaste eso? ¿Te parece bien? Tú eres un genio. Tú eres un genio. ¡Pizza! 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 Bueno, amigos, muy bien, niños, tranquilos. Hace como 30 años, los científicos creían que la Tierra era plana. Y todo el mundo pensaba que la pizza también lo era. Bueno, hoy estoy aquí para decirles que todo lo que saben sobre la pizza es un error. Estoy a punto de arrastrarlos hacia el siglo XX. Ahora les presento a la maravilla. ¡Wow! Ahora, esperen a probar una porción de este manja. ¡Weezy! Entonces, ¿qué les parece? ¡Oh, buh, buh! ¡Cálmense, cálmense! ¡Prepararé más pizza! ¡Ah, no! ¡Esperen! ¡Me puso a T, pique! ¡Oh, nuestro centro! ¡Son animales! ¡Ah, ayúden! ¡Uh, qué mal! Me alegra haber elevado los límites en la elaboración de la pizza, pero creo que a estos niños solo hay que darles pizza normal. No creo que se pueda hacer pizza normal en esa máquina. Debe haber sido construida solo para Ryan. Pero no sabemos a dónde lo llevaron. ¡Bueno! ¡Eh! ¡Es un pelo de Ryan! No hay forma de que sea... ¡Oh, es cierto! ¡Están en todos lados! ¡De mujer! ¡Mira el departamento de salud! ¡Lo encontramos! Vayamos por nuestro amigo... ...casi amigo, Ryan. ¡Muy bien, nerds! ¿Dónde está Ryan? ¡Hola! ¡Hola! Repito, todo el personal a pruebas especiales. ¡Lleven lámparas! ¡Ah, esto no tiene sentido! ¡Oh, déjenme ver esto con mejor luz! ¡No puedo creer lo peludo que es! ¡Sí, es como si usara un suéter en todo el cuerpo! ¡Parece que un yeti y un mamut peludo tuvieron un bebé! ¡Como una permanente con crema para el crecimiento! ¡Sí! ¡Es como si alguien hubiera arrojado los pelos de mil drenados!